Campana sobre campana Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, rejezón, manteca y vino Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana una, la zona de Araucana De desayuno en la fruta Bebé, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a dónde vas pastorcito Voy a llevar al portal, rejezón, manteca y vino Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Bebé, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Bebé, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Sobre campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Asomate a la ventana, verás aquí la luna, vener y campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. He cogido tu redaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal, crey que soy un angelito de Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana una, asomate a la ventana, verás aquí la luna, vener y campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana una, asomate a la ventana, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana una, asomate a la ventana, vener y campana una, asomate a la ventana, vener y campana una, asomate a la ventana, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana una, asomate a la ventana, vener y campana una, asomate a la ventana, vener y campana una, asomate a la ventana. Tómate a la ventana, verás a mí la cuna, en él y tus campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me caes. Tengo un hijo, tu rebaño, a donde vas, Pascualcito, voy a llevar al portal, crey que soy, mantenga el nido de Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me caes. Campanas sobre campana, y sobre el campo, la luna, la zona que a la luna, de esa luna y la luna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebato, a con pruebas más torsido, voy a llevar al portal. Cree que soy un ángel caidino, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes.